bueno de este lado tenemos un chocolate tipo combatiente chocolates comentario personal yo he visto diferentes tonalidades es una tonalidad un poco mas oscura que si le va dando al chocolate pero si se dan cuenta en la ala trae otro color como oscuro he visto chocolates mas limpios pero esta muy bonito el ejemplar entra en clase combatiente